Elada tus patitas de niña y de ojos grandes, tus uñas con barro un día serán las que sanen tu pecho cuando te sientas ausente. Cálida es tu mirada a pesar de que todo te lo han quitado, pero tú sabes que nada más te pertenece, nada más que tu cuerpo, tu cuerpo amor. Un cuerpo prestado para evitar tu alma, tu hogar, tu templo, pájaro cantar. Mueve la corriente pájaro, abre el camino hacia las alitas que vienen detrás y déjalas pasar. Respira y contempla la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días